Música Si quieres conocer mujer perjura Los tormentos que tu infamia me causó Eleva el pensamiento a las alturas Y allá en el cielo Pregúntaselo a Dios Pregúntaselo a Dios Tal parece que estás arrepentida Y que buscas nuevamente mis amores Acuérdate que llevas en la vida Una senda cubierta de dolor Cubierta de dolor Música Música Si quieres conocer mujer perjura Los tormentos que tu infamia me causó Eleva el pensamiento a las alturas Y allá en el cielo Pregúntaselo a Dios Pregúntaselo a Dios Tal parece que estás arrepentida Y que buscas nuevamente mis amores Acuérdate que llevas en la vida Una senda cubierta de dolor Cubierta de dolor Música Si quieres conocer mujer perjura Los tormentos que tu infamia Los tormentos que tu infamia me causó Eleva el pensamiento a las alturas Y allá en el cielo Pregúntaselo a Dios Pregúntaselo a Dios Tal parece que estás arrepentida Y que buscas nuevamente mis amores Acuérdate que llevas en la vida Una senda cubierta de dolor Cubierta de dolor